Oye, morenaje, siga bien tu cariño, pero de libre bro Oye, ya una fiesta por mi barrio y bebé hasta amanecer Oye, ya una fiesta por mi barrio y bebé hasta amanecer Yo bebí ron y cerveza y todo lo que encontré Bebé wiki, robo y vino y todo lo que encontré En la fiesta yo escuchaba un coro que está pegado En la fiesta se escuchaba un coro que está pegado Llegué a la casa cantando y cayéndome de lao Llegué a la casa cantando y cayéndome de lao Mami, es que estoy borracho, es que estoy borracho En vez de hacer el amor vamos a ser un muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho En vez de hacer el amor vamos a ser un muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho En vez de hacer el amor vamos a ser un muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho En vez de hacer el amor vamos a ser un muchacho Siga viendo cariño Pero ahora libre El jefe El único Marrón Cuando mi mujer me abrió Tenía la cara en troñar Cuando mi mujer me abrió Tenía la cara en troñar Borracho no pare bola Y otra vez volve a cantar Borracho no pare bola Y otra vez volve a cantar Si tu macho está borracho Ay mami no le peles Si tu tigre es borracho Ay mami no le peles Aproveche ese jumito Pa que goce como es Aproveche ese jumito Pa que goce como es Es que estoy borracho Es que estoy borracho En vez de hacer el amor Vamos a ser un muchacho Es que estoy borracho Es que estoy borracho En vez de hacer el amor Vamos a ser un muchacho Oye Morenaje Dile al bro que siga viendo cariño Me lo abrió Y yo que le había cogido cariño Me lo abrió Oye Pilar Hay gente que dice que tiene Es que estoy borracho, es que estoy borracho, en vez de hacer el amor vamos a ser muchacho. Es que estoy borracho, es que estoy borracho. En vez de hacer el amor vamos a ser un muchacho, es que estoy borracho. En vez de hacer el amor vamos a un muchacho ¡Muchachos! ¡Rapapá! Pero la vieron, Jorge Y yo que le tenía un cariño ¡Mamí! Mami, te traje escenas, ¿la quieres ver? Sí, papi Ahí va tu cena, mi negra Ahí va tu cena Y patica aquí, patica ahí ¡Pum, pum, pum! ¡Woo! ¡Y sigue el bambón! ¡Yeah, yeah! Con pantalibre Y en inglés ¡Primer! ¡Qué bien! ¡Primer! Rony Zambora Tiriaco ¡Bueno, chico! ¡Buenos chicos! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Borracho! Más bueno que así Digo prendido que el borracho no sirve para nada ¡Prendido!